¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video bastante cargado, ya que el día de hoy voy a romper todos los récords posibles del juego. Así es, el día de hoy vamos a estar viendo cuál es el rango máximo de Block Street, cuál es la mayor velocidad posible en el juego, y también vamos a ver cuál es el mayor daño posible. Solo van a haber dos condiciones en este reto, y es que no podemos usar razas V4 ni V3, y haremos esto solamente con frutas del juego. Además, como pequeño aporte, pues no vamos a estar recibiendo ayuda externa de ningún tipo. Es decir, nadie nos va a estar busteando ni nada por el estilo. Y básicamente, esas serían todas las reglas. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarte que te puedes suscribir y darle like a este video, además de compartir este video con todos tus amigos, porque eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este. Sin nada más que decir, comenzamos con el video. Pues ok gente, estamos en CA2 y vamos a empezar con el primer récord. Y aquí vamos a ver cuál es la fruta más rápida de todo el juego. Vamos a utilizar este puente como referencia, porque yo creo que es una muy buena distancia, además que está completamente en línea recta, sin obstáculos. Además que aquí podemos sacarle bastante brillo a algunas frutas, que pueden ser bastante interesantes. Pues ok, tenemos varias frutas en el juego que son bastante rápidas. Alguna que se me viene a la mente que puede ser buena es la resorte. A ver qué más podemos tener por aquí. La fuga quizá sea una buena elección, realmente nunca he tomado su tiempo. La luz definitivamente es algo que tenemos que probar, probablemente sea de las más rápidas de todo el juego. También la goma es una que nos puede dar una sorpresa, así que vamos a probarla, ya que sobría, puede ser bastante rápida. Alguna por aquí, la buda también, ¿te imaginas? No, la buda, ¿no? La sonido también podría ser, pero creo que no es tan rápida. El boost está bien, pero no creo que la sobría de ED. Podríamos probar la portal también. Mamut con la carga podría ser, pero no es tan rápida, así que yo creo que no. Y bueno, yo creo que ninguna de esas frutas puede ser tan rápida como las anteriores. La leopardo y kitsune quizá, pero sinceramente no me gustaría probarlas, me gustaría ver más como habilidades y así. Así que vamos a comenzar con la fruta fuego, es una fruta que la verdad no sé qué tan rápida sea, pero al menos en el anime es bastante rápida, así que yo creo que podemos intentarlo. Aquí les voy a estar poniendo un cronómetro para que vean más o menos cuánto duran las frutas en llegar. Así que vamos a ver, 3, 2, 1 y ya. Ok, no es tan rápida como yo pensaba, quizá Awaken sea más rápida, lastimosamente no la tengo despertada. Ok, hizo muchísimo más tiempo de lo que yo pensaba, directamente no creo que vaya a ser participante para la fruta más rápida, así que vamos a probar la siguiente. Ok, la siguiente fruta que vamos a probar es la fruta luz, que esta probablemente sea la favorita de muchos para que sea la más rápida del juego. Y yo sinceramente creo que sí es el vuelo más rápido, pero igual vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver cuánto dura en llegar desde aquí hasta allá. Sí es bastante rápida, mucho más de lo que yo recordaba. Ok, más o menos como unos 8 segundos, que no está nada mal, sinceramente. Igual recordé algo y es que nos podemos poner el accesorio este, el casco de piloto. No sé si lo afecta, sinceramente. Pero bueno, vamos a probarlo con el casco de piloto, a ver si conseguimos un mejor tiempo todavía. 3, 2, 1, ya. Bueno, parece ser que no afecta unos 8 segundos aproximadamente. Poco más, poco menos, pero bueno, es una velocidad bastante buena. Y vamos a ver si es que alguna fruta mejora este tiempo, aunque la verdad lo veo muy difícil. Ok, vamos a probar una fruta que probablemente a muchos les sorprenda. Y es que la verdad no suena muy rápido por su nombre, pero la fruta resorte resulta bastante rápida, especialmente en lugares como este, ya que puede rebotar. Así que vamos a probarlo, vamos a ver cuánto tiempo hace. 3, 2, 1, ya. Ok, aproximadamente unos 7 segundos, un segundo menos casi que la luz. Al menos sabemos que hay una fruta por lo menos que es más rápida que la luz, aunque solamente sean situaciones como esta, pero aún hay un par de frutas que quiero probar antes de dar un veredicto final. Ok, vamos a probar la portal, ya que pues obviamente es una fruta muy buena para movilidad. Vamos a utilizar los portales y su click y vamos a ver cuánto tiempo hace. 3, 2, 1, ya. Ok, vamos bastante lento, pensé que sería más rápida, no sé cuánto tiempo llevamos, pero definitivamente más que las otras frutas. Aproximadamente unos 14 segundos, poco más, poco menos, pensé que iba a ser mucho más rápida, pero definitivamente no está al nivel ni siquiera de la luz, incluso diría que ni siquiera de la flame, pero tenía que probarlo. Ok, ahora sí que sí, vamos con la fruta que definitivamente puede romper este récord de velocidad, y es que la fruta goma tiene una habilidad bastante curiosa que es la F, básicamente se agarra de las cosas y sale volando como están viendo. No parece ser tan impresionante, pero si utilizamos la transformación de la V, este rango se aumenta muchísimo y con ello la velocidad. Ahora sí vamos a intentarlo, 3, 2, 1, uy, bastante rápido, eh. Nos quedamos un poco cortos, pero la aceleración estuvo bastante buena. Yo creo que lo podemos hacer un poco mejor y quizá conseguir más velocidad. Vamos a volver a intentarlo, más o menos por aquí, 3, 2, 1, el diablo. Uy, aproximadamente 4 segundos prácticamente íbamos volando, además que tomamos mucha más distancia, así que la distancia recorrida es mucho mayor. Vamos a probarlo otra vez, esta vez agarré un poco más de distancia a ver si conseguimos más velocidad. Qué ojo, también deberíamos tomar en cuenta la distancia extra que agregó. Así que vamos a ver, 3, 2, 1, el diablo. Uy, ¿3 segundos? Hermano, no sé si me equivoqué al medir el tiempo, pero creo que fueron 3 segundos. Pues bueno, definitivamente la fruta goma es mucho, pero que mucho más rápida que las demás. Ya en 3 segundos es imposible hacer menos tiempo, además que tenía más distancia que recorrer que las demás. Así que yo creo que no hay lugar a duda de que este récord ha sido completamente roto 3 segundos en esa distancia, es ridículo. Si alguien opina lo contrario o cree que se puede hacer más rápido, déjenmelo en los comentarios para ver si es cierto y quizá lo pulgamos a prueba en otro video. Pero mientras tanto, yo creo que este récord definitivamente se ha roto. Pues ok, para el siguiente récord voy a necesitar ayuda, ya que este es el de la mayor distancia del juego. Y como pueden ver, acá arriba, uy, apenas se ve, acá arriba está una persona que nos va a estar ayudando en este reto. En esta ocasión tengo bastante claro cuál es la fruta que vamos a utilizar. Y es que la fruta love tiene algo bastante curioso, ya que su X tiene rango infinito. O bueno, no sé si infinito, lo vamos a comprobar el día de hoy. Y la X, para los que no sepan, es esa habilidad de ahí que deja como una zona de corazón. Así que vamos a estar probando los límites de esta habilidad, a ver si es que tiene alguno. Pero primero vamos a comprobarlo, vamos a dispararle aquí. Y como pueden ver, sí le da, le da bastante daño de hecho. Y aunque la distancia es bastante buena, tenemos que alejarnos muchísimo más, ya que si queremos romper el récord de distancia, tenemos que ser lo más loco posible. Vamos a intentarlo desde aquí, de hecho ni siquiera se ve con el hack de visión. Me voy a tener que poner el pañuelo de Katakuri. Con eso ya podemos verlo, así que vamos a dispararle desde esta distancia. Es una isla de distancia prácticamente. Vamos a ver, la flecha se curva bastante raro. Vamos a ver si llega y sí, perfecto. Ok, ok, esta distancia ya está bastante bien, aunque todavía falta mucho más por probar. Que también te digo, si estoy en cafetería y de repente me llega un flechazo así de la nada, me sorprendería bastante, ¿eh? Uy, se me acaba de ocurrir una idea y es que imagínense un video donde esté cazando Bounty, pero solamente utilizando la love desde muy, pero que muy lejos. Yo creo que estaría interesante, déjenme saber en los comentarios si les interesa esta idea y les traigo un video sobre eso, ¿va? Pues ok, ahora sí, estamos a una isla y media de distancia. Ya es difícil apuntarle, así que vamos a ver si le podemos dar con nuestro primer tiro, aunque es complicado, les digo. Ya esta distancia es muy ridícula, es decir, apenas le da y no le dimos. Vamos a volver a intentarlo. Como les digo, es un poco complicado apuntar. Vamos a volver a intentarlo. Esta vez le voy a apuntar un poco más arriba, a ver si es que le damos. Va para allá, parece que la flecha desapareció. Está tardando mucho y le dimos. Perfecto, miren todo el daño que le hacemos, ¿eh? Y miren, abajo tenemos de que estamos en combate, así que no es como que le estemos pegando a un NPC o algo así. Aunque bueno, igual contaría el daño porque pues el rango es el mismo, ¿no? Pero por supuesto, esto no es suficiente como para decir que rompimos el récord de mayor distancia del juego. Así que nos vamos a ir a la isla más alejada de todo el mapa, que realmente no sé cuál es, no sé si sea la de Hydra o el castillo de hielo. Yo creo que es el castillo de hielo, así que vamos para allá. Pues ok, miren dónde estamos literalmente al otro lado del mapa, ya es que prácticamente pues las otras islas ni siquiera se ven. Nuestro enemigo es literalmente un pequeño punto. Vamos a apuntarle a ver si le podemos dar. Va a ser complicado yo creo, ¿eh? Uy, uy, sí va a ser un poco complicado, ¿eh? No pasa nada, vamos a volver a intentarlo. Esta vez voy a intentar apuntar un poco más arriba. Yo creo que por aquí puede estar bien. Uy, la flecha tomó, uy, la flecha se metió al agua prácticamente, ¿eh? Tomó un curso medio raro, ¿eh? A ver, vamos a ver, está tardando demasiado. Uy, perfecto, sí le dio. Uy, le da de bastante lejos. Eso sí, la flecha sale bastante raro, ¿no? Pero miren dónde estamos prácticamente del otro lado del mapa. Ya ni siquiera se ven las islas, apenas lo podemos ver con el hacke de visión. Y aún así la habilidad le sigue dando. Como pueden ver, tiene muchísimo rank. Y es que ya no hay nada más en qué probarlo, porque es que directamente pues no hay una distancia matralana en el juego. Podría intentarlo desde acá, pero es que la habilidad no sirve mientras está saltando. Así que pues nada, yo creo que este récord fue completamente roto, ¿no? Igual si tienen alguna idea o sugerencia para aumentar el rango y romper definitivamente este récord, déjenme en los comentarios, pero yo creo que hicimos un muy buen trabajo aquí, ¿eh? Miren, incluso podemos matarlo desde aquí. Como pueden ver, me sale que pues no me va a dar la recompensa por la diferencia de nivel. Pero bueno, la love tiene rango infinito, lo acabamos de comprobar. Así que rompimos el récord de mayor distancia del juego. Ok, para estos últimos récords, la verdad es que son bastante interesantes. Y siento que quizá ustedes también tengan curiosidad. Y es que vamos a ver cuál es la fruta con más daño del juego y cuál es el daño máximo que podemos hacer con una sola habilidad. Básicamente todo esto junto, ya que pues van de la mano. Y para esto sí que sí, vamos a utilizar un accesorio que nos dé daño en fruta, ya que vamos a estar probando varias frutas. Después de ver un rato, la mejor opción es el pañuelo de Katakuri. Vaya coincidencia. Y bueno, vamos a probar con estos enemigos. Voy a probar con la Rocket primero para ver más o menos el daño base. 2742 con Rocket a 104. La verdad no está mal. Por cierto, tengo todos los puntos en fruta, obviamente. Vamos a probar las demás habilidades, a ver si alguna mete más. 3838, nada mal. Pero bueno, ahora sí vamos a probar las frutas que yo creo que sí, definitivamente pueden ganar este récord. La fruta bomba definitivamente hay que probarla, ya que pues es la fruta bomba, quiero decir. Su nombre lo dice. Debe tener bastante daño, así que vamos a probarla. Primero la habilidad de la Z, yo creo. Vamos a ver cuánto daño hace al máximo. 4713, bastante buen daño. Ya es más que cualquier habilidad de la Rocket, así que vamos a ver si tiene alguna otra habilidad con más daño. La X hace menos, así que yo creo que nada. La Z también podría hacer muy buen daño, ya que pone varias minas, como están viendo. 1290 por mina, si contamos todas, pues sería una muy muy buena cantidad de daño. Sin embargo, no la vamos a contar, ya que es muy difícil que el enemigo se coma todas las minas de seguido. Así que yo creo que no va a ser por ahí. Pero la habilidad que definitivamente yo creo que se va a llevar este puesto, o al menos a la que yo le tengo bastante fe, es a la V, a la autodestrucción, ya que supuestamente es la habilidad con más daño del juego. O al menos eso recuerdo haber escuchado cuando recién comencé, así que vamos a comprobarlo. Ok, vamos a cargarla al máximo, ya estamos al tope. 10756 de una sola habilidad. La verdad es que es muchísimo daño, ojalá se pudiera cargar con toda la vida. Imagínate que pudieras, yo qué sé, utilizar el 99% de tu vida para cargarla. Pero no se puede, así que es un muy buen daño. Vamos a ver si hay alguna fruta que la supere. Aunque yo realmente no creo que haya muchas, pero vamos a verlo. Ok, la siguiente fruta que yo creo que puede superar a la bomba es la T-Rex, ya que este tiene una especie de veneno o algo así. Sus habilidades en forma base no tienen tanto daño, pero les digo, lo importante es cuando estamos transformados. Aunque incluso sin transformar, esa habilidad mete 6100, así que es bastante daño. Y ahora sí tengo la transformación, así que vamos a probar sus habilidades, a ver si alguna rompe el récord de la bomba. La Z, miren, miren cómo sube ese daño, eh, miren cómo sube ese daño, ya vamos por 4700. Ok, 5128 de una sola habilidad con la Z, ya la tenemos nuevamente. Es un muy buen daño, pero ahora sí vamos a probar la habilidad que nos interesa, que es la X, la que más daño tenía sin transformarnos. Ok, vamos a ver, vamos a tratar de pegarle toda la habilidad, vamos muy bien, 6000. Uy, el contador va subiendo, el contador va subiendo, eh, 7000. 7328 de daño total por una sola habilidad. Prácticamente la mitad de la vida de una sola habilidad me parece bastante bueno. Tiene muy buen daño, sin embargo no llegó al nivel de la bomba, así que vamos a probar otra fruta. Ahora sí vamos con una fruta que puede destronar a la bomba definitivamente. Y es que la fruta magma, tanto en el anime como aquí se supone que son las frutas con más daño del juego, sinceramente nunca lo he probado, nunca me he fijado tal cual como en el daño. Así que vamos a verlo, vamos a ver si en verdad es la fruta más destructiva de todas. Vamos a probar primero con una Z, uy, 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 uy. Más de 10,000 de daño con la Z. Hermano, ya superó a la bomba simplemente con la Z, ¿en serio? Ok, ahora hicimos mucho menos daño, pero creo que es porque tenemos que darle con toda la nube de magma si no perdemos a bastante daño, así que vamos a volver a intentarlo. Vamos a probar la V, que se supone que es la habilidad más fuerte de las frutas. Vamos a ver y, uy, está subiendo bastante el daño. Hermano, no para. Daño final 14,513 de una sola habilidad. Vamos a volver a probar la Z, pero ahora sí con el máximo daño posible. Vamos a ver, 7,8... Oh, hermano, what? Hermano, 17,700 de una sola habilidad. Iba a decir que la V es la habilidad más fuerte de todo el juego, pero definitivamente si la Z la colocas bien, haces demasiado daño. Pues ok, definitivamente la Z de la magma es la habilidad con más daño único del juego. Ese récord va a ser muy difícil que otra fruta lo rompa, sinceramente. Pero ahora que sabemos cuál es la habilidad más fuerte de todas, vamos a intentar hacer el daño máximo. Y para eso junté a todos esos enemigos. Son 5, así que vamos a ver cuánto daño le hacemos con la habilidad. Aquí están, perfecto. Uy, 70,000, 80,000, 90,000, 93,256. ¡Wow, qué locura de daño! Recordemos que eso es de una sola habilidad, gente. Y lo más loco es que está al 314, todavía podría hacer mucho más daño, ¿eh? Nos quedamos súper cerca de los 100,000. Me gustaría romper el décor con 100,000 de daño de una sola habilidad. Ok, junté ahora a 6 NPCs. Vamos a ver si le podemos hacer todo el daño completo de la Z de la Magma y romper ese récord de 100,000 de daño. Recordemos que es de una sola habilidad. Vamos a intentarlo. 40,000, 90,000, 100,000, 110,000, 111,386. Hermano, más de 100,000 de daño de una sola habilidad. Definitivamente rompió todos los récords que yo haya visto. Si hay alguno que haga más daño de una sola habilidad, díganmelo en los comentarios. Pero sinceramente no creo que vaya a ser el caso. Quizá con una Human V4 podría ser. Pero es que no estamos probando eso. Estamos probando las habilidades base. Así que, no sé, estoy bastante sorprendido, ¿eh? Pues bueno, gente. Esos fueron todos los récords por este video. Estuvo bastante entretenido. Sobre todo, bastante interesante. Ya que sinceramente había muchas cosas que yo no sabía del juego. Como, por ejemplo, el daño tan brutal que tiene la fruta magma. Ni tampoco que la goma era tan rápida. Y además me sorprendió muchísimo el rango infinito de la Love. Literalmente es ridículo. Pero tú coméntame qué es lo que te pareció este video. Y si te gustó, dale un like. Además de suscribirte a este canal si aún no estás suscrito. Y pues nada, gente. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.